La ceremonia se realizó con la presencia de las autoridades de la región de Los Lagos, encabezadas por la Ceremia de Salud, Eugenia Schnake, quien destacó esta gestión municipal en San Pablo, en beneficio de las personas que más lo necesitan, dice. La primera en la provincia de Osorno es un tremendo aporte en equidad, en justicia social, permite además que haya un control de seguridad de los fármacos, porque todos los fármacos que se le va a entregar a la gente, que se inscriba, tienen que ser contrarrecetas y para nosotros como sector salud eso es muy importante. No hay fármaco que no tenga un efecto, aparte de mejorar, puede tener efectos no tan buenos y por eso es muy importante que esté a cargo de químicos farmacéuticos y que se controle el tema de la receta que ha sido entregada por un médico, una matrona, un odontólogo. En segundo lugar, señalar que esto ayuda a disminuir el gasto de las familias en salud, que es muy importante. Para los vecinos de la comuna de San Pablo, contar con una farmacia municipal mejorará la calidad de vida de miles de personas de la comuna, especialmente de nuestra población adulta mayor, señaló por su parte el alcalde de San Pablo, Omar Alvarado Agüero. Lo importante hoy día es que esta farmacia es la primera desde Valdivia hacia Punta Arena, la primera, y que nos atrevimos como municipios chicos en ser los primeros, que nos costó harto, pero lo más importante es eso, que de alguna manera queremos prestarle un servicio a los habitantes de nuestras comunas, porque en nuestras comunas donde hay farmacia es para un límite de personas que se les puede vender, acá no. Acá todo el mundo, siendo residente de San Pablo, tiene derecho a comprar cualquier medicamento que quieran comprar. Alvarado sostuvo que la idea es conseguir además medicamentos en el extranjero para así suplir la demanda y que pueda existir a nivel comunal y nacional y entregar un buen servicio a la comunidad. Si están en conversaciones con laboratorios extranjeros, para cualquier remedio que sea carísimo, que no esté en Chile, a través de Cenabás podamos comprarlo a través de laboratorios de otros países, sobre todo Estados Unidos. Así que eso es lo importante, yo creo que aquí no hay ningún municipio que no tenga compromisos pendientes que cancelar, nosotros somos de esos, así como el día detrás estuve en Santiago, en Recoleta, en la reunión que convocó el presidente, ahí aparecieron municipios grandes que inclusive tenían demandas por delante, nosotros no tenemos demandas, debemos poco, pero llegará su momento que vamos a pagar todo lo que se dé. Otro de los planes del alcalde Alvarado es formar alianzas con otras municipalidades para apoyarse mutuamente y abastecerse de medicamentos que den mejor atención a los usuarios, que seguro, dijo, llegarán desde diversos puntos de la Comuna de San Pablo, especialmente de apartados sectores. Pero estamos planteando poder tener alianzas, porque yo creo que todos los municipios, difíciles que puedan tener farmacia, porque también tiene un costo. Pero si nosotros lo atrevemos a hacer eso, yo estoy haciéndole un llamado, y lo hice hoy día, un llamado al resto de los municipios chicos, que puedan incorporarse acá y puedan encargarse un medicamento junto a nosotros. Es un asunto que vamos a modificar los estatutos, hoy día aprobamos los estatutos en Recoleta, para que la directiva que nosotros hemos nombrado, esa directiva, pueda comenzar a hacer los trámites a través del Ministerio del Interior, que es la personalidad jurídica. En octubre vamos a tener una reunión, así que ahí podemos hacer algunos cambios en los estatutos, pero a la vez también donde podamos tener alianzas con otros municipios de la provincia. Vamos para allá, nosotros abrimos las puertas a todo el mundo. El concejal Juan Soto valoró el esfuerzo realizado por el municipio para concretar este gran beneficio para la comunidad San Pablino. Es una gran apuesta que hizo el municipio de la comuna, ¿cierto? Es una apuesta que va en directo beneficio de los habitantes de nuestra comuna, especialmente, diría yo, de los adultos mayores, que si bien es cierto, son ellos los que, con sus jubilaciones, que son tan, yo diría, paupérrimas, en este caso, van a tener acceso a remedios más baratos, ¿cierto?, que van a venir directamente a un menor costo para ellos y que va a ayudar bastante en su presupuesto familiar. Pero los más agradecidos son los propios vecinos de la comuna de San Pablo, quienes podrán así adquirir medicamentos a bajo costo en su misma comuna, señalan. Un regio para toda la comunidad porque aquí dependimos de un sueldo, entonces tenemos que acudir a lo más barato que los llegó ahora, muy contenta. Un lindo gesto para todas las personas de escasos recursos. Vamos a tener una farmacia para todos, todos los alrededores. Habimos hartos sectores del sector de San Pablo. Está bueno que aquí en San Pablo sea la primera farmacia que haya dentro de la región y sobre todo para toda la gente de aquí de San Pablo y los alrededores. Me parece excelente. La importante ceremonia tuvo lugar en el auditorium del edificio público trasladándose posteriormente junto a todas las autoridades y medios de comunicación hasta la nueva farmacia municipal, que atenderá de lunes a viernes de 14 a 17 horas para la bendición y luego para dar el tradicional corte de cinta a la primera farmacia popular establecida en la provincia de Osorno y específicamente en la comuna de San Pablo. Gracias.